Niños, hoy tenemos una sorpresa. Ha venido un agente de la policía de Paradise a enseñarnos cómo tocar y cómo no tocar. ¡Hola, niños! ¡Soy Molesto, el perro de los crímenes sexuales! He venido a enseñaros cómo tener las patitas de los malos alejadas de vuestros pitos, totos y tetas. ¡Nunca salgáis de casa sin vuestras pegatinas de no tocar! Y tened cuidado, niños, porque... Todos somos violadores en potencia. Caucaxico-asiático-negro da igual. Hasta el doctor Rarito quiere tocaros el pito. Roy el Fontaneros quiere ver el agujero. Todos somos violadores en potencia. Que no te toquen aquí, aquí ni aquí. Seguro que hasta la señora Hort tiene porno en el ordenador. ¡Vivid con miedo para sobrevivir!